Una cumbia que se llama La Cumbia de Santa Marta, algo que nos está funcionando, nos está gustando. Mexical, Sonideros TV, 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 TV. Lucky Star. Lucky Star. ¿A la cumbia? ¡Se van en la cumbia! ¡El Instituto Mexicano del Seguro Social! Lucky Star. ¡Venga a la cumbia de Santa Marta, a la cumbia de Santa Marta! Cumbia. ¡Vaya y limones! ¡Chicas! ¡Chicas, guinas! Desde Ciudad Gótica. ¡Venga a las hojas de Santa Marta! ¡Venga a las hojas de Santa Marta! ¡Venga a las hojas de Santa Marta! ¡Va a los que intervistos, primos 47! ¡La Puerta de Cigrejele! ¡Va a dejar el Chiquero Marse de Tortugas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!